Hoy tienes un placer lleno de vehículos, se ha trabajado muy fuerte y todo esto da pie a que nosotros venimos a felicitar el trabajo que se está haciendo y hablar sobre las perspectivas para el próximo año y centrarnos en hacer más operativo, más cosas y ver las formas de trabajar en conjunto con la dirección de tránsito destacando siempre un muy buen diálogo con los directivos y a su vez con los intendentes ¿Se habló de alguna medida que se vaya a tomar el año que viene con respecto a los emisiones que trabajan de manera ilegal? Se está viendo mucho, se está analizando muchas medidas vamos a aprovechar este periodo para ver, profundizar y mejorar tanto el servicio y los controles cada vez van a ir siendo de forma alternativa y rotativa en todos los horarios que prácticamente antes no había un control de esa forma y hoy se está viendo y se ven los productos porque se ven los vehículos realmente que brindaban el servicio sin ninguna habilitación hoy secuestraron un parque de autos habilitados son dos mil dos años no estamos todos en sus aspectos pero el tema del servicio es el servicio de toda la habitación de un son esto del tema de los mil 39 y los mil 8 y el número es muy grande y el servicio de toda la habitación de un sonido pero es muy importante pero hay que destacar a tu cosa y el servicio de toda la habitación de un don